Hola, hola, bienvenidos a un nuevo video de Seller Year Fashion. Continuamos con la confección de este bonito diseño. Recuerden que en el video anterior estuvimos explicando cómo hacer el patronal. Es un vestido muy sencillo, muy fácil de hacer. Recuerden que habíamos hecho el patrón, lo habíamos modificado. Serían dos partes como esta. Teníamos las vistas, que vamos a colocar acá en la parte superior. Y aquí las tiras para los tirantes. Aquí las tenemos. Y aquí yo las tengo dobladas para coserlas aquí en esta orilla. Y también necesitaríamos una aplicación si ustedes quieren ponérsela o no quieren ponérsela en la parte delantera. La aplicación como siempre, ustedes pueden hacer la figura que a ustedes les guste. Pueden recortar una figura de alguna tela que sea bien llamativa o con muchos colores. Pueden ponerle números, letras, como ustedes la quieran. Yo tengo una tela que tiene unas figuras bien llamativas, grandes. Y ya la tengo recortada y es la que le voy a poner aquí en su parte delantera. Ya yo le puse una entretera por la parte de atrás a la flicelina. La apuntaría ahí bien con alfileres. Entonces ya con un zigzag la voy a coser por toda la orilla. Vamos a hacer eso primero que todo. Una vez que tenemos colocada la aplicación, que como les dije no tiene que ser precisamente una igual que esta. Si no tienen un tejido o una tela que tenga alguna figura, pues pueden ustedes mismos confeccionarla, ponerle unos números, unos corazones, el diseño que a ustedes les guste. Ya después de haber hecho esto, pues entonces vamos a hacer los tirantes. Serían estas aquí. Ya yo las tengo aquí dobladas a mitad, pero vamos a confrontar primero los derechos. Aquí vamos a coser un extremo y toda esta orilla. Aquí así. Para después voltearlo y plancharlo muy bien. Ya después de tenerlos cosidos, volteados y planchados, entonces los colocamos. Vamos a colocarlos en la parte trasera. Recuerden que la parte delantera es la que va con los broches o con los botones. Tenemos que buscar bien aquí cuál es el derecho o cuál es el revés. Este es el derecho. Y lo vamos a colocar aquí. Fíjense que la costura, en este caso tengo una costura, va para la parte de afuera para que quede mejor. Y dejamos aquí un centímetro para coser después la vista. Aquí ponemos este. Y acá ponemos este otro. Aquí nosotros tenemos que reforzarlo con la máquina de coser. Con costura recta pasamos dos o tres puntaditas. Y entonces ya después vamos a colocar lo que es la vista. De igual forma confrontamos derecho contra derecho de la vista. Aquí así. Aquí. Aquí. Y vamos a hacer una costura aquí, aquí y acá. Y así igual vamos a hacerlo en esta parte delantera. Fíjate que aquí no le vamos a poner los tirantes. Aquí ponemos igual. Aquí. Aquí. Y acá. Fíjense que así ya nos queda esta parte de atrás, que es la que lleva los tirantes. Aquí. Entonces esto voltearía hacia el frente. Y en esta parte de aquí colocaríamos los ojales o los broches. Y entonces esta parte del frente, para que vean cómo queda, ya entonces tendríamos que voltearlo bien. Siempre saquen bien las esquinitas. Y en esta orillita de la esquinita aquí arriba, háganle aquí así, este triangulito, este cortecito, para que no haga mucho volumen. Y en las partes curvas de la manga, aquí de la boca manga, le hacen unos cortecitos. Ya entonces tendrían que voltearlos, los dos, tanto el delantero como el trasero. Aquí así. Fíjense. Y vamos a coser entonces los costados. Para esto confrontamos derecho del trasero con derecho del delantero. Aquí. Alineamos bien aquí estas costuras de acá arriba. Estas costuritas de aquí. Tienen que separar bien lo que es el cuerpo con la vista. Y van a hacer una costura recta a todo lo largo del costado. Y después le pasan zigzag u over. Y así hacen con los dos costados. Después que tengan cosido los costados, ustedes vienen aquí a la vista. Y le van a pasar por toda esta orilla inferior el zigzag u el over para que tenga un buen acabado. Y finalmente aquí vienen, fíjense, en la costura esta del costado, la doblan bien. Tienen que doblarla bien. Y le van a hacer aquí una costurita. Sobre esta misma costura le van a hacer una costurita recta para que no se vaya a estar volteando hacia afuera la vista. Ya después vienen, planchan bien, tienen que planchar muy bien esta vista hacia adentro para que les quede bien. Y van a hacerle una costura en toda esta orilla de acá. Doblan bien así y hacen una costura a medio centímetro aproximadamente de la orilla. Aquí por toda esta orillita, toda la parte de adentro, de adelante, disculpe, para que les quede bien asentadita esta vista. Este sería el resultado después de haber hecho esta costura aquí de cargo, una costura para que asiente. Entonces aquí tendríamos que hacer los ojales, colocar los botones o de lo contrario poner los broches como a ustedes les gusten. Deben hacerlo con colores llamativos, si el tejido es oscuro así pues con colores llamativos que venga bien con la figura para que resalte bien. Entonces ya después que tengan hecho los ojales y le hayan puesto los botones pues vienen aquí y le hacen el dobladillo. Este puede ser un dobladillo, si le dejaron 2, 3 centímetros pues lo pueden hacer a mano, lo pueden hacer a máquina. Yo en mi caso le voy a poner aquí una cintica decorativa para que luzca más bonito, para que resalte más. Y aquí tenemos colocados los broches. Yo les aconsejo que le hagan un ojal o le hacen 2 ojales y un botón o al contrario un ojal con 2 botoncitos. Aquí son 2 broches y lo pueden correr en dependencia del gusto o la necesidad y así lo puede aprovechar más la niña si va creciendo. Entonces aquí en el dobladillo como les dije le puse esta cintica decorativa, bien sencilla, bien fácil y pues queda mucho más bonita y combinada con el resto del diseño. Es un diseño muy fácil sobre todo porque si es una niña pequeña lo puede usar así sin ropita por debajo, pero ya si es más grandecita pues se puede poner un top de verano o uno de invierno en dependencia del clima, del tiempo, de la actividad que vayan a realizar. Ya lo dejamos aquí, espero que les haya gustado, que vayan aprendiendo poco a poco, hacer diseño fácil es un poquito más complicado. Siempre les pido de favor que lo compartan, que nos regalen un like, les pido mil perdones, los comentarios muchas veces no los puedo contestar, pero siempre siempre los leo toditos y trato de responderle las preguntas a través de los mismos videos porque es mucho más fácil en la práctica. Lo dejamos aquí hasta un nuevo video, Dios me las bendiga mucho. Gracias. 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 Gracias.